Bien chicos, les doy la bienvenida a esta sesión en vivo. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Hoy con un invitado especial, Carlos Valverde, que viene aquí a hablarnos un poquito de análisis técnico. Bueno, también decirles que Carlos Valverde nos estará acompañando en el Club Mentes Expertas para las personas que quieran hacer parte de este grupo. Bienvenidos son. Nos tendrán a Carlos Valverde y a mí de la mano, llevándolos de la mano en el proceso, chicos, en el proceso de crecimiento aquí personal también, ¿no? El crecimiento mental y también obviamente que alcancen esa rentabilidad, que lleguen a ese punto donde ustedes logren la consistencia. Entonces, chicos, qué mejor que Carlos, ¿verdad? Él ya ha estado con nosotros. Te doy la bienvenida, Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, gracias, gracias. Hola, muchas gracias Liliana por la presentación. Un verdadero placer y por la energía, como siempre, que le subes la energía a todo el mundo. Eso es maravilloso. Espero que se me oiga bien el sonido, se vea bien la pantalla y esté todo correcto. Vamos a comenzar sin más dilación, que el tiempo es oro. Un verdadero placer estar aquí con vosotros. Gracias, Liliana, y voy a comenzar, ¿vale? Bien, pues primero agradeceros estar aquí porque, como siempre, el tiempo ya sabéis que es algo súper valioso, casi más que el dinero, porque el dinero siempre puedes ganar más, pero el tiempo se va y no vuelve, la verdad. Ya sabéis, el tiempo es importantísimo. No sé si algunos de vosotros me conocéis, he hecho alguna otra sesión con vosotros o por las redes sociales. Yo trabajo, soy analista técnico para un broker, para TIC1000. Llevo haciendo trading más de 10 años y, bueno, toco mucho el tema psicológico y también el análisis técnico. En este caso, Liliana me ha comentado que en este grupo, el grupo de mentes expertas, me ha comentado el proyecto, el grupo, las intenciones. Y para que haya una formación lo más completa e íntegra posible, pues yo estaré cubriendo la parte del análisis técnico, el análisis fundamental, análisis de mercado, cómo buscar productos interesantes, operaciones, construir un sistema de trading, análisis de mercado, etcétera, etcétera. Todo esto, ¿no? Entonces, lo primero hoy vamos a hacer, voy a intentar hablar un poco del trading como negocio, cómo lo enfoco yo, a ver si os gusta. Obviamente no tenéis por qué compartir mi visión. Cada uno va a tener su visión y cada persona es diferente. Y, bueno, lo importante también es conocernos un poco entre nosotros. Eso es para mí lo interesante, conocer a los alumnos. Y, bueno, la primera pregunta que voy a haceros es, ¿cuántos años de experiencia lleváis o tenéis con esto del trading? ¿Uno a tres? ¿Más de tres? ¿Cinco? ¿Diez? ¿Meses? Si son poco, para saberlo, ¿vale? Esto es importante. Dos, uno, dos, menos de un año. Camilo, gracias, Carlos. Siete meses, un año. Tres, Ramiro. Ok. Cuatro, Raúl. Menos de un año, Carlos. Está bien. Veo que lleváis de media un año, dos. Algunos lleváis un poquito más, tres años, seis meses. Un saludo, Henry. Dos años, ¿vale? Y hasta ahora, ¿cómo os habéis estado formando? Porque, claro, el tema de la formación es complicada. El trading a no ser una carrera típica arreglada, que digas, voy a la universidad y la gente pues se va a los foros, se descarga libros, estáis en grupos de señales, en cosas de estas, porque todo es tener mucho cuidado, ¿vale? Lleváis muy poquito tiempo. Cualquier profesión que se precie va a requerir un tiempo mínimo. Cualquier cosa que se precie, queremos ganar dinero, como gana dinero un profesional, tenemos que invertir tiempo y esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿vale? Eso es interesante, comentar en qué productos tocáis, si estáis con qué brokers operáis, si estáis en real, si estáis en demo, ¿vale? Yo os voy contando. Yo estoy especializado en las divisas. La verdad es que opero cualquier mercado. Tengo aquí la plataforma MetaTrader 4, con el broker TIC1000, con el que yo trabajo. Toco también los índices, ¿vale? Índices globales, son CFDs, pero bueno, es el índice igual. Los bonos. Yo ahora mismo no estoy haciendo futuros, hago solo Forex Spot. Hago también CFDs de petróleo, etcétera. Estás en una prueba de fondeo, haciendo en Nasdaq. Estupendo, Diego. Pagas al mes, entiendo. Acciones, Ramiro. Estás operando acciones. Acciones americanas. Lo digo porque las acciones, ojo, son complicadas. Yo he operado acciones también de Estados Unidos y son complicadas. La ejecución no tiene tanta liquidez. Entonces, ¿vale? ¿Con quién estás, Diego? Con Top Step Trader. Entonces, cuidado, ¿vale? Con las acciones. Ok, Diego. Bien. Samir, ¿tienes una cuenta man? Estupendo. Bueno, pues eso ya es una gran responsabilidad, Samir. Estás gestionando capital de terceros y eso requiere, ya sabéis, una disciplina. Siempre, pero si es capital de terceros, más todavía. Entonces, estoy viendo que tenéis diferentes perfiles. Estoy leyendo el chat, ¿vale? Un momento. Estás operando el índice de volatilidad, Carlos. Tenéis que entender que cada instrumento tiene su personalidad, ¿vale? Cada instrumento va a tener su... Un gráfico es un gráfico al final, ¿vale? De eso está claro. Todos los gráficos vale analizarlo, sirve. Pero cada instrumento va a tener su personalidad. Si operas el índice de volatilidad, hay que entender que... ¿Cómo funciona la volatilidad? ¿Cómo se calcula? ¿Qué instrumentos va a afectar? Etcétera. Michael Jival comenta, Camilo, que tiene un mentor de Costa Rica. No lo conozco, ¿vale? No lo conozco. Lo importante de un mentor, sobre todo, pienso, es que también, pues, que haga trading o que tenga experiencia de operar, de hacer, no solo de enseñar, sino que también opere. Y, bueno, pues, que se amolde un poco al alumno y aporte lo que necesite. Yo, para mí, el trading, la verdad es que lo que intento es enfocarlo de una manera ultra sencilla y lo que intento simplemente es simplificar. O sea, para mí la simplicidad es la clave del éxito en el trading. Para mí, la verdad, sinceramente. Entonces, porque al fin y al cabo te acabas dando cuenta de que mucha gente, muchos traders que son exitosos y ganan dinero con consistencia, tienen unos sistemas muy sencillos al final y son patrones. Son patrones. O sea, hay fondos moviendo millones, miles de millones con patrones. Cientos de miles de patrones de manera cuantitativa, con programas, con software, con bots. Pero funcionan los patrones. Tienen una capacidad de predicción o de anticipación al mercado, ¿vale? Hola, William. Entonces, yo lo que intento es simplificar el trading como negocio y yo creo que lo importante es que necesitamos varias cosas. Necesitamos un sistema, una ventaja, un edge, una ventaja matemática positiva, una estadística a nuestro favor, un setup. Ahora hablaremos de esto. Necesitamos la disciplina necesaria para ejecutar ese plan y ser capaz de repetirlo y replicarlo. Este es el tema, ¿no? La disciplina. Y aquí está mucho el tema emocional, el autosabotaje, las creencias que tengamos sobre el dinero, etc. De nada, vale que yo os dé un sistema súper bueno o os ayude a buscarlo, porque en realidad lo tenéis que buscar vosotros, si luego no tenemos la disciplina para ejecutarlo. Bien, para mí, yo lo que os voy a enseñar va a ser a analizar el mercado también de una manera muy psicológica, porque al final lo que representa un gráfico, ¿qué es un gráfico? ¿Qué es? Es una representación, son tics hacia arriba y hacia abajo que se mueven, que generan patrones y nosotros somos los que le damos un tono positivo o negativo al gráfico. Somos nosotros los que el gráfico es totalmente neutral. Cuando no tenemos una posición nos da igual lo que hace, ¿no? Si yo estoy vendido y está bajando, ya estoy contento, ¿no? Si estoy comprado y está bajando, estoy triste, ¿no? Entonces al final no es el mercado, soy yo el que le doy la interpretación. Si yo soy capaz de entender, de ponerme en el lugar de los otros participantes y entender por qué los patrones funcionan, donde hay velocidad, donde hay momentum, donde hay dolor, ¿vale? Porque al final el mercado busca eso, no la liquidez, a la vez el dolor, etc. Pues vamos a poder buscar patrones de una manera creativa. Y se puede, no es tan difícil. Pero otra cosa, la tercera cosa que hace falta para mí, resumiéndolo muchísimo, este negocio es, necesitamos una autoexploración, un autoconocimiento, porque es que cada persona es diferente. Yo lo que he aprendido en estos diez años de más de una década con este negocio y hablando con muchos traders, conociendo a mucha gente que se dedica a esto, pues cada uno es totalmente diferente. Y lo que me puede funcionar a mí, a vosotros no. O lo que yo pueda ser bueno, otro es bueno en otra cosa. Hay gente que es muy buena con números, gente que es muy buena visualmente, gente que tiene diferentes características, ¿no? Entonces este proceso de autoexploración lo podéis ir empezando a hacer ya, ya mismo. ¿Tengo una familia, mi cargo, qué gastos tengo, cómo puedo poner en marcha este negocio? Porque esto es un negocio, ¿vale? Al fin y al cabo, es como tener un negocio. ¿Vale? Entonces todo esto, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, yo intentaré... Estas partes, obviamente, van a ser más parte de Liliana, que vais a trabajar con ella el aspecto más emocional, psicológico y demás. Yo también podemos tocarlo algún día, si queréis. Pero yo os voy a ayudar a este tema de arriba, ¿no? Cómo buscar ventajas en el mercado, si os parece bien y os gusta. ¿Bien? Entonces no sé si tenéis alguna pregunta o alguna petición exactamente o alguna duda. Yo ahora pensaba analizar un poquito el mercado con vosotros, ver cómo está, porque ya ha abierto el mercado y es festivo en España. Perdonar en los ruidos, pero el mercado obviamente ya está abierto. Y yo tengo una posición en el mercado ahora mismo, que tampoco es que me quite el sueño, pero tengo una posición en SPAR, en EURODOLLAR. A ver si alguien sabe por qué. ¿Cuál puede ser el motivo o los motivos por los cuales yo tenga una compra aquí? O a lo mejor tengo una venta. Si estoy engañado. Carlos comenta una venta. Es más, vamos a hacer un juego. Yo os voy a preguntar. Este gráfico, ¿qué haríais vosotros? ¿Tenéis tres opciones? ¿Compra, venta o nada? Tenéis tres opciones. ¿Compra, venta o nada? Y si me podéis razonar un poquito también. Cristian dice compra, porque hay tendencia alcista. Raúl dice nada. Hay mucha facilidad alcista. Dice Henry, con lo que eso pueda significar. Que más o menos, me hago una idea. El precio se mueve hacia el lugar con menos resistencia, como cuando echas agua en una montaña. Se queda para abajo. Va al centro de la tierra. La gravedad. Diego ve compra. Ve una consolidación del precio. Daniel, si puedes escribir en minúsculas, por fi. Te voy a leer igual, no te preocupes. Esperaría a ver si es un swing trading. Comenta, ¿qué es eso de un swing trading? No te entiendo, Daniel. El swing trading es un concepto para mí. Cuando escribe swing trading, estamos hablando del concepto de operar en gráficos mediano-largo plazo y aguantar desde una semana, tres, cuatro días, diez días. Nada, no es claro, dice Arnulfo. Daniel dice cerradura. Me imagino que estará hablando de un patrón. Yo aquí veo mil patrones. Ese es el tema, ¿no? Pero la cuestión... Yo hago varios ejercicios con mis alumnos. Uno de los que hago es que os enseño un gráfico durante diez segundos. Lo quito y me tenéis que decir compra-venta o nada. Diez segundos. Está demostrado. Se han hecho varios grupos de estudios con varios grupos. A uno yo le dejo el gráfico cinco minutos y a otro diez segundos. Y resulta que el grupo que lo ve durante diez segundos suele tener más tasa de acierto. ¿Vale? Bien. Yo estoy alcista. Tengo una compra. Y el motivo es sencillo y solo requiero poner una línea. Yo solo requiero poner una línea. O un precio. Me da igual. Simplemente. Sin más. En cuanto pongo esta línea, os estoy explicando mi manera, mi forma. No digo que tengáis que hacer esto. ¿Vale? Simplemente para que veáis lo que intento que vosotros alcancéis de vuestra manera, pero que consigáis simplificar lo máximo posible. 1.1750 euro dólar. Yo tengo una compra. Solo por esa línea. Hay un patrón muy claro que yo creo que cualquiera que haya leído cualquier libro básico, o cualquier tutorial, o cualquier foro. ¿Qué patrón hay ahí? ¿Hay un patrón claro? Vela envolvente. Yo hago muchas preguntas, chicos. Acostumbraros. O sea, yo estoy aquí para freíros a preguntas. Estaros haciendo preguntas todo el rato porque quiero que haya interacción entre nosotros, colaboración, porque así es como se aprende. ¿Alguien tiene el micro abierto? Please. O sea, Ramiro. Luego, si lo queréis abrir, no probleme, pero... Hay un hombro cabeza a hombro, ¿vale? Aquí en este gráfico, ¿vale? Este es el hombro izquierdo, esto es la cabeza, esto es el hombro. No sé si se ve bien. Es un típico patrón de chartismo clásico, ¿vale? Es un patrón clásico de chartismo. Más antiguo que el sol, casi, ¿no? Estos patrones hay que tenerlos en cuenta en un contexto, porque esto al final hay un contexto detrás, en dónde nos encontramos, en qué día, en qué momento, ¿vale? Hay un hombro cabeza a hombro. Bien, ¿qué hace aquí el hombro cabeza a hombro? El hombro cabeza a hombro aquí lo que hace es que rompe estos mínimos, que es lo que se llama la estructura o la línea de cuello, la neckline, rompe esos mínimos indicando un cambio de tendencia, ¿vale? Vemos el hombro izquierdo, el primer pico, la segunda montaña cabeza y otro hombro. Rompe abajo esos mínimos el precio, dando a entender que hay un cambio de tendencia, ¿no? Está cambiando la tendencia, es un patrón de cambio de tendencia. Ya estamos subiendo, llega arriba, parece que hay una distribución, que el precio está durante un tiempo en rango, tatatatata, haciendo, ahí se están cerrando órdenes, se están cerrando trades, abriendo y cerrando operaciones. Rompe el mínimo y hay un cambio de tendencia en teoría, ¿no? Ese 17.50 que yo he marcado. ¿Qué cambio de tendencia es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es un cambio de tendencia? Dice Diego, yo para considerar el cambio de tendencia total debería de romper el último point of control. ¿En qué marco temporal, Diego? Tenemos que, dime qué point of control, el de diario, semanal, porque claro, no es lo mismo, ahora hablaré de eso, ¿vale? Del punto de control. El punto de control no es nada más ni nada menos que el precio, la zona de precios donde el precio más tiempo ha estado, ¿vale? El precio más justo, por así decirlo, en cuatro horas. Vale, perfecto. Y es la siguiente pregunta que yo os iba a hacer. Ahora voy a ir desarrollando todo eso. El concepto de point of control, lo comento para el resto de personas en la clase, ¿vale? Diego es el concepto de market profile o perfiles de mercado y fue inventado por Jim Dalton en la bolsa de Chicago allá en los 90. Es un concepto muy interesante porque lo que indica es que lo que habla es de que esto es un proceso de subasta y es totalmente correcto. Hay dos factores importantísimos a la hora de analizar un gráfico y es el tiempo y el precio. Son los dos ejes que tenemos. Entonces, bueno, en este caso, no voy a entrar en esto en detalle hoy, el punto de control en esta zona estará por aquí. Es decir, no necesitas ponerte un gráfico de market profile si tienes un poco el ojo ávido. Está claro que esta zona es la zona donde más tiempo ha estado ahí el precio, ¿vale? Es una zona de aceptación, ¿vale? La mitad del rango. Se expulsa el precio desde esa zona y ahora vuelve a entrar y estamos, ¿dónde estamos otra vez? En la zona justo del medio, el precio justo. Estamos ahí de nuevo. Para mí esto, lo importante que quería explicaros era que yo estoy en compra porque este cambio de tendencia para mí no es válido. Un cambio de tendencia requiere movimiento, fuerza, continuación. Entonces, yo estoy comprado euro dólar porque para mí la tendencia es claramente alcista. Los mínimos son ascendentes, excepto este último mínimo, que no ha sido más que una trampa. ¿Vale? Una trampa. Una trampa bajista. Una trampa bajista. Son pel mínimo, parece que va a cambiar de tendencia y luego resulta que no. Todo esto que estoy explicando lo estoy explicando así con este detalle porque es lo que hace que un analista técnico realmente sea bueno o entienda lo que hay detrás de todo esto y cómo se puede sentir alguien que ha vendido, que ha comprado, que ha hecho una venta, perdón. Y esta es la psicología. Es lo siguiente para mí, pues el euro dólar, yo tengo un objetivo que es el 1,20. ¿Por qué? Más o menos. No es que yo diga que vaya a llegar ahí, pero creo que hay una alta probabilidad de que el precio vaya a tocar esta zona. ¿Por qué? Porque sé, lo sé, porque es un hecho. La gente estudia este patrón del hombro cabeza a hombro y lo va a vender cuando se rompa. Entonces tú vendes aquí para swing trading y pones tu stop loss al otro lado del máximo y entonces el precio va a ir a sacar los stops de los vendedores que han vendido ahí. Y no necesitas ni indicadores raros, ni mil historias, ni simplemente pensar un poco. ¿Vale? Pensar un poco y ponerte en la piel de los demás. Este es el verdadero análisis técnico. Bueno, real. ¿Vale? Llamarlo lo que queráis. Le podéis poner los nombres que queráis. Yo esto os lo puedo enseñar. Lo tengo muy estudiado, chicos, porque me dedico a esto. Llevo muchos años estudiando esto. He usado Market Profile, Order Flow, Order Book, Footprint, Level 2, Deep of Market, Sentiment. He usado mil análisis y al final igualmente lo puedes ver aquí, con esto. ¿Ok? Voy a compartiros lo que he filtrado y he visto que a mí al final me vale, después de tantos años. ¿De acuerdo? Porque hay muchas herramientas que son caras, además que hay que pagar al mes un dineral. Algunas son más baratas, otras son más caras. Y tampoco te van a dar una ventaja tan definitiva como parecen. ¿Ok? Simplemente quería enseñaros esta idea del euro dólar que está muy bonito ahora y creo que, bueno, creo, me da igual lo que el precio pueda, que haga lo que quiera. Yo tengo una fórmula de trabajar que es mientras el precio esté por encima del 1,1750, yo quiero compras. Entonces, vender para mí no es una opción. ¿Ok? Vender no es una opción. De hecho, bueno, pues eso, hasta que no... Mientras esa condición siga, digamos, activa, esa condición de rotura falsa del mínimo, sigo en compra. ¿Qué pasa? Obviamente, también hay cosas para la venta, ¿no? Al ser una subasta, yo uso mucho Fibonacci también porque funciona muy bien y es una herramienta súper fácil y súper sencilla que creo que podéis aprovechar. Yo uso mucho Fibonacci, el retroceso de Fibonacci, porque también tiene una psicología detrás interesante. Ahora mismo, pues tengo una expectativa alcista. En el momento en el que el precio vuelva a ser rechazado y el precio caiga por debajo del 1,1750, ya tendría varias razones para vender. Tendría razón número uno, rechazo del Fibonacci, está haciendo un impulso bajista y un retroceso. Segunda pierna, segunda pierna bajista, la uno y la dos, ¿no? Esto es el retroceso. Entonces, estaría otra vez debajo del hombro cabeza a hombro, otra vez. Entonces, máximos y mínimos descendentes, ¿no? Al final, eso también es un motivo para ir en compra. Entonces, el precio funciona muy bien. Yo voy a intentar, no voy a daros el análisis técnico, yo no doy lo de siempre, o sea, doy mi visión. Y luego lo podéis aplicar a cualquier marco temporal, a cualquier instrumento y a lo que sea, ¿no? Yo quiero preguntaros ahora, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo hacéis el análisis? Como un poquito, que me contéis un poquito por encima. Porque he visto, pues, que cada uno me ha dicho, pues, uno hace futuros, otro que hace es intradía, acción del precio, indicadores. Entonces, yo intento simplificar, pero no es solo acción del precio, o sea, es, lo que yo hago no es price action, es comportamiento del precio. Que sí, que es acción del precio, pero su comportamiento. No solo conocer el patrón, sino el comportamiento. Por ejemplo, lo mismo pasa ahora mismo en el SP500. Yo ya sé que aquí, yo, vamos, para mí vender no es una opción. Porque aquí arriba esto tiene que tener una de salsitas picantes que decimos nosotros, tiene que tener un fregado arriba a eso. Interesantísimo, ¿no? Y esto es una psicología que está muy estudiada. Aquí arriba hay un interés importantísimo. Entonces, esto al final genera como un imán, como esos que ponemos en la nevera. El precio al final se ve atraído, ¿no? Diego dice, te he tratado de analizar macro, 240, 60 minutos, 15, 5, 2, mi gatillo, un minuto. Bueno, está correcto. Como digo, si a ti te funciona, y eso siempre lo he dicho, está bien. Y ya está, no hay más. A ti te funciona, adelante. Carlos, media móvil, 2200. Lectura de velas, opero en temporalidad, 1. No entiendo, me gusta mucho el scalping. Vale. Un minuto. Es difícil el scalping, ¿eh, chicos? Yo no hago mucho últimamente. Estructura de volumen, vale, perfecto. Trabajar en zonas de oferta y demanda. Bueno, eso es bien sencillo, no tiene mucho misterio. Te lo puedo enseñar en cinco minutos, si es que es una tontería, que es lo que os digo. Que yo es que eso lo enseño en cinco minutos. Si es que no tiene misterio. Si aquí lo importante es... Voy a enseñaros un momento los cuatro componentes que para mí tiene un sistema, ¿vale? Que esto es un poco lo que yo quiero trabajar con vosotros más adelante cuando demos clase. Entonces, todo lo que estáis diciendo está muy bien y veo que estáis muy, digamos, avanzados. O sea, para el poquito tiempo que lleváis, entre uno y cuatro años. Yo, por ejemplo, cuando empecé... Bueno, enseguida me puse a estudiar cosas interesantes, pero que se requiere un tiempo. El trading ahora está mucho más de moda que antes. Cuando yo empecé en el 2009, a finales del 2009, a principios del 10, era mucho más difícil encontrar información, todo esto de Market Profile, todo esto de oferta y demanda. Era mucho más difícil, ¿no? Entonces, vais por buen camino porque estáis estudiando cosas interesantes, vaya. Yo, la verdad, es que hago un enfoque descendente y la temporalidad me importa poco, la verdad. Yo empiezo a analizar... Me gusta ver el bosque y lo primero que hago es mirar... Suelo mirar semanal y bajo desde semanal hasta una hora. Mira, miro semanal, diario, cuatro horas, una hora. En media hora me analizo 30 o 20 gráficos. O sea, es que no tardas más. En media hora te haces 20 instrumentos. Pero la cuestión... Ya lo iréis viendo. La cuestión es... Tener un enfoque estructurado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el momento en el que estemos operando, el estrés va a estar alto. Y necesitas tenerlo todo bastante claro. Por eso digo que la simplicidad para mí es la clave, ¿no? Para mí un sistema, los componentes de un sistema son cuatro. La selección del porfolio. Ahora hago un análisis de tipo en un instrumento, ¿vale? Wilmer, porque lo iba a explicar, pero quiero enseñaros esto. Y ahora me decís un instrumento y lo analizo desde cero como si fuera a operarlo, ¿vale? Selección de porfolio es el primer componente. El segundo componente para mí son las reglas de entrada. Reglas de salida es el cuarto componente. Y cuánto voy a arriesgar la gestión del riesgo, ¿vale? Estos son para mí los cuatro componentes más importantes en un sistema de trading mínimos. Son unos componentes mínimos necesarios, ¿no? Porque si no tienes esto, necesito saber qué voy a operar, qué demonios voy a operar y por qué. Necesito tener unas reglas de entrada. ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿O qué tiene que suceder para que yo tenga que apretar el gatillo? Necesito tener unas reglas de salida. ¿Qué tiene que pasar o qué condiciones son necesarias para cerrar? Y necesito saber cuánto dinerito o cuánto porcentaje, cuánto riesgo voy a meterle al trade, ¿vale? Tenéis estos cuatro componentes claros, definidos, estructurados, de manera que si vas en una moto a 200 por hora puedas tomar una decisión así de rápido. Esa es la cuestión, ¿no? Que el que me decís, estamos haciendo scalping. Yo cuando estás haciendo scalping en un minuto, estás mirando el WhatsApp, contestas un WhatsApp, 30 segundos, vuelves. Y esa es la diferencia entre cerrar en positivo el trade abajo ganando dinero o cerrar plano prácticamente, ¿no? Porque esto es un minuto, SP500, ¿no? Entonces, claro, para hacer scalping tienes que reaccionar muy rápido, tienes que reaccionar muy rápido en caso de que lo estés haciendo manualmente, ¿no? Tienes que tener mucha disciplina y una reacción muy rápida. Ya sabéis que cuando hablamos de dinero, el cerebro a veces no funciona bien cuando estamos tratando con dinero. Entonces, una distracción mínima, cualquier distracción puede ser la diferencia. Y cualquier duda de no saber qué hacer también puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, ¿no? ¿Vale? Entonces, para mí estos cuatro componentes son fundamentales. ¿Me estás preguntando a mí, William? Vale, entonces, yo os voy a enseñar a diseñar vuestro propio sistema, ¿vale? Con estas, por lo menos con un enfoque parecido a este y os voy a enseñar cómo lo hago yo para que tengáis algún tipo de sistema, de estructura, ¿vale? Por ejemplo, decirme un instrumento, a ver, como, bueno, si tenéis alguna duda con esto, alguna pregunta, estos serán temas que iremos viendo más adelante en las clases en caso de que estemos en el grupo, ¿vale? ¿Algún instrumento? Vale, Diego ha dicho Nasdaq. El problema es que con el Nasdaq, el tema es que como yo estoy a todos los días, yo el Nasdaq ya lo tengo claro, ya sé lo que quiero hacer en el Nasdaq. No tengo ni que analizarlo. Perdona, William, no pasa nada. Es que no entendía bien y es un poco tarde, entonces estoy un poco cansado, tenéis que tener paciencia conmigo. No entendía bien. Lo del grupo, que el grupo, digo William, el grupo va a ser aquí, con Liliana, ¿vale? Grupo Mentes Expertas. Obviamente os voy a compartir mi trabajo, que yo doy mucho trabajo gratuito, totalmente gratuito, chicos. Sin ningún tipo de registro, ni de dinero, ni nada, ¿vale? Totalmente altruista. El que lo quiera ver, yo doy clases al día gratis aquí todos los días, ¿vale? Voy a mandar el enlace, pero eso que no quite, sí, me podéis seguir por ahí, ¿vale? Si me dais un like, un me gusta, un follow, es el broker con el que yo trabajo, con el que yo soy analista técnico ahí. ¿Vale? Todos los brokers tienen analistas, ¿no? Entonces, pues yo trabajo con TIC1000, realizando análisis de manera gratuita para los clientes. Que de eso ya hablaremos también. Más adelante, yo obviamente no vengo a hacer ventas, vengo a dar clase. Pero que si estáis operando con un broker y estáis pagando unas comisiones que sean, vamos, yo os recomendaré que vengáis a TIC1000, pero eso más adelante. Yo llevo tres años con ellos, Carlos. Entonces, imagínate, yo estoy muy contento porque TIC1000 hace cosas que otros brokers no hacen, ¿vale? Se aseguran de... Mira, estoy dando clase el viernes. Esta es la clase del viernes. Esta es la clase del viernes que estaba dando yo ahí en la oficina. Entonces, totalmente gratuitas, ¿vale? El que las quiera seguir, estupendo. Obviamente, aquí no voy a cubrir el mismo contenido que cubro en las clases que vamos a dar nosotros. Ok. Estas son las clases que yo hago con TIC1000. Yo aquí estoy operando en vivo el viernes. Tuve una entrada en Eurogen muy buena aquí abajo. Hice una entrada arriba. Me sacó, volví a entrar. Estoy explicando el proceso en directo y operando en directo, ¿vale? Os he dejado el enlace en el chat. En YouTube también tenéis el canal de TIC1000 y, bueno, me podéis seguir al Instagram también a mi cuenta. Si queréis seguirme, ¿por qué no? No hay ningún problema. Esa es la cuenta mía de Instagram, ¿vale? Pero, bueno, que la idea es que podáis tener una solución completa a vuestra carrera de trading. Asesoramiento de psicotrading, asesoramiento de análisis técnico, análisis fundamental de sistemas. Y, por supuesto, también un seguimiento, un apoyo, ¿vale? Que eso es importante. Hay gente que sabe. Así que vamos a analizar el Nasdaq. Para mí el Nasdaq es una compra o nada porque es una burbuja. El problema es que está tan burbuja que comprar ahora es difícil. Pero para mí es compra, chicos. Para mí vender no es una opción en el Nasdaq ahora mismo. A no ser que pase algo como sacar el máximo histórico y que luego caiga por debajo. Eso puede ser una opción. Pero la tendencia es alcista. Para mí es una burbuja, de hecho. Porque tiene un ángulo que para mí casi que no es sostenible la angulación que tiene. Llega un momento que cuando está parabólico el precio no es sostenible y sabéis que tiene que caer. Entonces, en algún momento la gravedad va a ser de las suyas. Entonces, está en ese momento complicado que vender ahora se ha arriesgado porque está muy, muy fuerte haciendo máximos prácticamente. Yo creo que va a ser un máximo histórico esta semana porque tiene toda la pinta. En el 12.460. Y está muy, muy fuerte. Lo podéis ver. Entonces, para mí vender no es una opción. Luego ya la señal que yo vaya a utilizar, la selección del porfolio es de los índices que yo quiero. Si yo quiero operar índices y quiero comprar, voy a comprar el índice más fuerte de todos. En este caso parece que es el Nasdaq. No, es el NSEQ. El NSEQ. Perdón un momento. Ahora mismo, en relación al viernes, el SP500 está más fuerte porque ha cerrado más fuerte, más cerca del máximo. A largo plazo, el Nasdaq está más fuerte porque sí que hizo un máximo histórico más importante arriba. Entonces, todo esto son cosas que yo ya tengo definidas. Es decir, voy a preferir comprar el Nasdaq que está más fuerte por el cierre que tuvo. Si quiero hacer un trade de intradía, si quiero hacer un trade de largo plazo, voy a comprar el Nasdaq porque es el que más fuerte está de todos. Pero siempre con cuidado y precaución porque cuando los precios están tan parabólicos, también pueden tener caídas muy pronunciadas hacia abajo. Para mí los índices están en burbuja y en algún momento la gravedad hará su trabajo. Pero de momento yo pienso que el máximo histórico es muy probable que lo saque. Me habíais preguntado antes en Nasdaq. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, el siguiente paso es cuáles son mis reglas de entrada. Suponiendo que yo ya haya decidido que quiero operar el SP500, mi regla de entrada va a ser, yo tengo mis reglas. Puedo usar Fibonacci, puedo usar Acción del Precio, diferentes tipos de entradas que os iré explicando, Breakout, retesteo, rotura falsa, etc. Ese es el enlace de la página de Facebook donde hacemos los vídeos. Este es el broker que patrocina esas sesiones, que es bastante bueno. Yo trabajo con ellos y os digo que para que yo trabaje con un broker tres años y esté con ellos y opere con ellos, mi cuenta Live la tengo con ellos, pues es porque son buenos. De hecho, si encontráis algo más barato me avisáis. Pago dos dólares por lote ida, dos dólares por lote vuelta. Y unos spreads, el euro dólar prácticamente y los majors prácticamente a cero. Entonces, en YouTube también podéis buscar TICMIL Español y veis todos los vídeos ahí que hemos hecho. La cuestión es que yo tengo un enfoque descendente. Primero voy a analizar el mercado, buscando productos con unas reglas. Después voy a buscar una entrada. Supongamos que yo solo quiera usar Fibonacci para entrar y para salir y una gestión del riesgo de máximo un 3% por trade. Voy a ir al NASDAQ, perdón, al SP500 y la verdad que voy a buscar entradas en todos los marcos temporales. Yo voy a usar Fibonacci en este caso. Hay varias maneras diferentes de usarlo. Lo puedes usar apostando a que no va a funcionar, a que va a ser roto. Y demás, en este caso ahí hay una zona de soporte que haya sido rota. ¿Qué más? ¿Dónde podría yo encontrar una entrada? Está muy difícil entrar ahora aquí. Está muy complicado porque no hay ningún nivel cerca. La única zona, la primera compra más agresiva, más complicada, sería en el 3.484. A ver, un momento, aquí 3, 4. Esta podría ser la primera zona donde yo quizás pueda buscar una compra mañana. Yo quiero un descuento en la dirección alcista, ¿vale? Si os vais haciendo una idea de cómo busco yo las zonas y las oportunidades, ya está. Pones un buy limit y te olvidas. O pones una alarma o vas a la apertura, estás delante y analizas a ver cómo se está comportando el precio cuando llegue ahí. Estoy simplificándolo, ¿vale? Esto vale muchísimo porque me habéis preguntado el Nasdaq y los índices. Probablemente me esperaría y buscaría una zona, quizás una zona mucho más fuerte, como pueda ser esta zona del 3.430, que es mucho más fuerte esta zona porque tienes aquí otro hombro, cabeza, hombro contrario y la rotura alcista y demás. Eso es el VIX, Carlos. Entiendo que estás hablando del VIX. Porque eso es un CFD. El V75 es un CFD de tu broker que yo no tengo por qué saber cuál es. Me estás hablando del índice de volatilidad. Yo suelo hacer la mejor sesión es la de Nueva York, la ventana europea americana últimamente, ¿vale? Yo os voy a enseñar todo esto. Las respuestas tienen que ser el mercado, el que te las dé. Yo voy a operar siempre en el momento en el que más se mueva el mercado, ¿vale? Las horas que más se mueve. Y para ello, voy a compartiros una de muchas herramientas que podéis encontrar aquí en Mataf. Es una página, ya os la compartiré, donde podéis ver las horas donde más se mueve el precio. Por ejemplo, el euro dólar, las horas que más se mueve, pues a las 9, 10 de la mañana, horario, apertura europea, y a las 2, 3, 4 de la tarde, ¿vale? Que es la ventana europea americana. Aquí, ¿vale? ¿Qué días son buenos? Pues el lunes, por ejemplo, es un día que no es muy bueno. Estos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿vale? El lunes se mueve muy poquito. Entonces, el lunes es como si te lo quieres tomar libre y tomártelo para hacer análisis, ¿no? Estos son datos de volatilidad histórica de pares de divisas, ¿ok? Los tenéis aquí. Entonces, todo esto es importante. Es importante que tengamos un enfoque empírico, objetivo, ¿ok? Que no sea, no, pues yo opero tal porque tal. No, porque tenga una razón de ser. Todas las cosas que hagamos. El SP500 está muy fuerte, pero de momento yo ahora me voy a esperar a que haga un descuento. Está un poco caro para mí. El oro. Yo el oro estoy ligeramente alcista porque se mantiene por encima del 1860, que es un punto estructural, y mientras siga por encima yo solo quiero compras. Pero a la vez tiene un point of control, como ha dicho antes el amigo, o una zona de resistencia muy fuerte y de congestión importante, de aceptación del precio, que es la zona entre el 1935 y el 1988, con algún punto de finura que se puede sacar dentro de esa zona. 1920, ¿vale? Es decir, si rompe el 1988, para mí el oro estaría todavía mucho más fuerte y sería muy probable que sacara el 2074. ¿Cuánto tardo en hacer este análisis? Un minuto. Que tardas un minuto, no tardas más. Lo haces así. Así lo haces. No necesitas más. Moraleja. Se puede vender en el 1935 o comprar abajo en el 1864. Buscar una rotura o una rotura. Estoy un poquito neutral ahora. A ver qué pasa. Va a depender de la debilidad y fortaleza del dólar. Bien. Y aún así, incluso casi que para venta está interesante porque ha tenido dos empujones muy fuertes hacia abajo. ¿Vale? De momentum bajista. O sea que puede ser que rompa la estructura en 1860. ¿Ok? Una vez que aprendáis a leer un gráfico, lo vais a leer como un libro abierto. O sea que no tiene más. De momento estoy alcista. Libra dólar. Esto es en diario. También estoy un poquito alcista, aunque me gusta mucho más australiano. El OSI dólar está muy interesante porque está al lado de la estructura también del cambio de tendencia, que es el 0.72. Todo esto os explicaré por qué. Es la zona donde el precio fue incapaz de hacer un nuevo máximo. Entonces es un punto fundamental. Todas estas cosas os las voy a explicar cuando demos las clases de análisis técnico. Si queréis, puedo enfocarlas también. Si alguien quiere que se las enfoque de una manera un poquito diferente, luego, según las necesidades del grupo, iré amoldándome. ¿Vale? Una vez dicho esto, vamos a pasar a la ejecución. Algún día haremos una operativa en vivo y estaréis conmigo haciendo trading o me veréis hacer trading. Y, bueno, pues creo que aprenderéis ahí bastante. ¿Tenéis alguna duda o alguna pregunta? Porque esta sesión era un poco el trading como negocio. O sea, estoy intentando explicar lo que necesitáis desde un punto de vista de como unos ciertos módulos para tener como una estructura. Te necesitas un sistema, una disciplina y conocerte a ti mismo. ¿Por qué quieres conseguir este negocio? ¿Por qué quieres abrir el negocio? ¿Cuáles son tus objetivos? Tener un plan de negocio, un business plan. ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿Planes de contingencia? ¿Qué hago si se va la luz? Tengo el teléfono del broker. ¿Cuánto es lo máximo que voy a arriesgar por día, por mes, por semana? Mis objetivos de ganancias. Objetivos de pérdidas con donde tengo que parar cuando los cumpla. ¿Vale? Todas estas cosas tienen que estar integradas en vuestro plan, chicos. Espero que os esté gustando. Lo que estoy explicando es para mí el día a día. O sea, es como... Es el día a día mío, simplemente. Es lo que hago todos los días, chicos. Todos los días. Entonces, no tiene misterios. No debe de tener misterios para vosotros. Y cuando veáis un instrumento que no tengáis que digáis esto... Esto no me gusta, no lo entiendo, está feo, no tiene limpieza, no quiero operarlo. No lo voy a operar, ¿vale? Y ya está. ¿Esto qué es? Dólar contra el Hong Kong dólar. Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Y esto qué? Esto no lo voy a tocar ni con un palo. Porque no hacer trading es también hacer trading. No operar también es hacer trading. No hacer nada. Esperarte. Abrir el mercado un día. Mirar el mercado y decir, ah, pues no hay nada. Hasta luego. ¿Vale? Yo intento... Claro, son muchas cosas y en una hora pues no las puedo explicar. Todas. Gracias, Henry. ¿Necesitas el por qué y cuál? Vale, eso es muy importante. Saber el qué, qué instrumento. A mí me da igual el instrumento que operéis. Pero, ¿estás operando acciones? ¿Cuántas acciones hay en la bolsa americana? Creo que hay 6.000 en total en toda la bolsa americana. 6.000 acciones. Exacto. Raúl tiene un SAI por si se va a la luz. ¿Ves? Pero todo esto son planes de contingencia. Todo esto se tiene que meter en nuestro negocio. Quiero decir que si tú te vas a montar un restaurante, necesitas comprar las máquinas, los fogones, el horno, el certificado de sanidad, la desratización. Es una cosa importante. Tienes que escribir el menú, comprar la comida. Son muchas cosas, ¿no? Tienes que preparar todo esto. No hay nada diferente en un negocio como el trading. ¿Vale? Entonces me alegro. Juan dice, muchas gracias. Futuros Nasdaq, también el Dow SP. El problema es que estás operando tres instrumentos que están muy correlacionados. El Dow Jones, el Nasdaq y el SP500 son prácticamente, tienen prácticamente el mismo movimiento, Henry. Prácticamente para mí es como lo mismo. Yo no hago opciones. No hago opciones, Juan. Con Forex tengo de sobra porque tengo muchos pares con los índices, con el oro, el petróleo, tengo de sobra. No necesito más. Tengo aquí el IBEX 35, del DAX alemán, Nikkei. Oro, plata. Con esto tengo de sobra, la verdad. Entonces, chicos, cualquier duda que tengáis, cualquier cosa, tengo que cerrar la sesión porque son las 12 de la noche. Si queréis, os miro una última acción. Si queréis, rápidamente. Estás preguntándome por Apple. Pues está a punto de cambiar ya la estructura en breve y empezar a buscar ventas en breve. O sea que está muy especulativo. No hace falta mirarlo demasiado. Si es que estoy alcista. Viendo cómo está el índice, viendo Nasdaq, ya sé que el Apple va a estar alcista. Entonces, bueno, no tengo aquí puesto la cuenta, ¿vale? de TIC1000. A ver, que la tengo aquí. Esperad un momento. El VIX está bastante neutral. De momento. Cualquier página de CFDs de posicionamiento, este va a valer. Está todo el mundo, de momento, contra tendencia. O sea que hay que comprarlo. De momento. O sea, no hay que hacer nada. Pero yo los índices no los voy a pelear. Cuanta más gente esté apostando a la baja, más tiempo va a subir. Y cuando todo el mundo, de repente, diga, venga, ahora esto es tendencia alcista. A la vuelta. Esto es Apple, que al final es como mirar el Nasdaq. Mientras siga encima de este nivel tan visual y tan fuerte, para mí no tiene parangón de... O sea, está alcista. Obviamente, se puede arriesgar aquí. Si aguanta el 125, una posible venta puede ser factible, porque vas contra de tendencia es lo malo, pero tienes un stop mínimo, ¿vale? Porque esto es un FIBO bajista muy fuerte. Y tienes aquí el 618, que son niveles respetables. Mira dónde cerró el viernes. Esto es Apple, ¿vale? Mientras siga por debajo, eso sí, como el lunes rompa el 125, mañana, perdón, martes, como lo rompa el alza, siguiente objetivo, el máximo histórico. Estoy alcista, ¿vale? Muchísimas gracias, Carlos, también. Y al resto, chicos, Lidiana tiene mi contacto. Os he dejado igualmente el email en mi... Bueno, esto es la plantilla que tengo para las clases que doy con TICMIL. Por eso tengo aquí puesto el correo de TICMIL, ¿vale? Pero me podéis escribir al mío, si queréis, igualmente. ¿Ok? Esto va a parte de las clases que yo hago con TICMIL, ¿ok? Era simplemente la presentación para conocernos un poco y que sepáis que yo voy a estar con el grupo de Lidiana dando clases de análisis técnico y dándoos el apoyo que os merecéis e intentando ayudaros lo máximo posible. Es un negocio maravilloso. No os he dicho cosas que ya sabéis, pero lo bueno del trading es que puedes trabajar desde cualquier lugar, que no tienes que tener clientes, no tienes horario entre comillas, porque ya sabéis que hay horas que se mueve más, o sea que sí que tienes un horario, pero que tiene mucha libertad, ¿vale? Y que se puede empezar con poco dinero y a largo plazo puede ser un negocio muy interesante también. Muy interesante. Entonces, chicos, espero que os haya gustado la clase. No he podido entrar más en profundidad porque en una hora es difícil, pero es un poco lo que quería compartir, ¿vale? Muchas gracias por vuestro tiempo. Voy a dar paso a Lidiana. Cualquier cosa le preguntáis a ella y nos vemos en la siguiente clase. Muchísimas gracias, Luis, Arnulfo, Raúl, Daniel, Isabel. Gracias a todos, Carlos, Leonardo, Wilmer, Juan, Henry. Gracias a todos, chicos. Gracias a todos, Wilfredo, Luis, Cristian, Daniel. Que tengáis una bonita tarde. Paso a Lidiana. Carlos, muchísimas gracias, 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 de verdad por estar aquí. Yo sé que los chicos también están muy, muy agradecidos por el tiempo que nos dedicas aquí, que sabemos que es tarde, que a este lado del mundo es tarde y te damos muchísimas gracias. Gracias, chicos, Carlos nos va a estar acompañando, que estoy viendo que tiene por ahí preguntas, nos va a estar acompañando en el grupo Mentes Expertas para precisamente afianzar esa parte técnica que a lo mejor a ustedes les hace falta, si sienten que les hace falta más conocimiento. Aprovechen, chicos, es una persona con más de 10 años de experiencia. Ojo con esto, que encontrar una persona con esta experiencia es muy difícil, es muy complicado. Así que, chicos, aprovechen la oportunidad donde nos van a tener a Carlos y a mí de la mano con ustedes. Por ahí vi que creo que Wilmer preguntó si vas a estar en operativa en vivo. Sí, 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 vamos a operar en vivo y vamos a hacer diferentes tipos de clases. La idea es que os voy a poner algún tipo de tarea, ¿vale?, y de deberes un poco, ¿no?, porque es la manera un poco de deciros nada pesado, yo sigo el mismo camino, que estoy en el mismo camino que vosotros, solo que llevo más tiempo, pero os pondré pues algunos deberes para semana a semana ir compartiendo, ¿vale? Yo tengo 31, Emanuel, soy muy joven. Muy bien, muy bien. Ya que me preguntas, te lo digo, sí, sí. Empecé muy joven, empecé muy joven, muy joven. Muy bien, qué bien, Carlos. Gracias, Liliana. Pues nada, muchísimas gracias, Carlos. Chicos, muchísimas gracias, gracias, gracias. Mi grupo de psicotrading, Wilfredo, un segundito para las personas si de pronto tú no estás en mi grupo de psicotrading, para quien quiera ser parte de Mentes Expertas, me puede contactar, ¿vale?, al grupo de... Hablar con Liliana, sí. Sí, por favor, Flash, ¿vale?, que ella tiene que mandarme a mí todas ya las organizaciones y ya Liliana os dirá cuándo serán las clases, ¿vale? Bien, chicos. Flash no lo sé, ¿vale? Ella os dirá. Vale, ok. Chicos, muchas gracias, Carlos. Gracias, chicos. Un abrazo, un abrazo a todos y que tengáis una buena noche. Adiós, Liliana. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós a todos. Adiós. Adiós.